Lista la boletería para el compromiso del próximo domingo entre Alianza Petrolera y el Unión Magdalena. Bueno, hemos pensado que Alianza necesita el apoyo de todos los barranquinos. En este momento en que verdaderamente el equipo está en una posición muy importante de la tabla y hemos alejado nuestro equipo del tema del defenso. Pero es ahí donde es fundamental justamente el apoyo del hincha, el apoyo de la ciudad, el apoyo de todo el mundo. Para este compromiso, de nuevo, las directivas invitarán a 1.500 estudiantes de instituciones tanto públicas como privadas. Estudiantes jóvenes de los colegios públicos y privados de la ciudad con su acompañante para que sean estas 3.000 voces una voz más de apoyo y que logremos enamorar a esta ciudad de su equipo de la Alianza Petrolera. Es bueno aclarar que la invitación es para el niño o joven que acompañe a la máquina amarilla. La invitación es para el joven y el acompañante. El joven que reciba la boleta será quien tenga que venir. Porque esta boleta no puede ser transparente para que otra persona se aproveche de la voluntad de la alianza y de lo que queremos hacer su entre la luchada. La idea por parte de las directivas es seguir implementando esta clase de ganchos para que lleguen los futuros hinchas al Daniel Villazapata. Las boletas para este partido tendrán un costo de 10.000 en Oriental y 20.000 en Occidental. Todo niño mayor de 5 a 12 años pagará en Oriental 5.000 y en Occidental 10.000.